Tú sabes, tírate la pista Cuartos de final de Footwork Ahora, 3, 2, 1 Velo todo en su fundamento, P2 Con intro, con intro Bien, va Ahí está la salida Bataña de entrenamiento, no me hagan el break here Vivo y game off Esta es la salida Bataña de entrenamiento, no me hagan el break here Es que sale el flow para los que están haciendo Bataña de entrenamiento, no me hagan el break here Vivo y game off Bataña de entrenamiento, no me hagan el break here Bataña de entrenamiento, no me hagan el break here Bataña de entrenamiento, no me hagan el break here Bataña de entrenamiento, no me hagan el break here